Probando, probando, uno, dos, uno, dos. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de absolutamente nada. Estamos ahora mismo, como pueden ver, en el centro de San Diego, en la pequeña Italia, en una noche de salsa completa bajo las estrellas. Estamos con la orquesta número uno de salsa en la ciudad de San Diego, Manny Cepeda y su orquesta, aquí lo pueden ver. Y voy a moverme para que vean porque hay salsa, hay de todo un poquito, música latina, la que necesitamos en estos tiempos. Ahí pueden ver, todo el mundo está bailando, no te puedes quedar sentado y también hay comida, hay cerveza, hay bebida, hay un poquito de todo. Hasta hay perros ahí caminando y gozando. Hasta hay perritos gozando de la música también de salsa. Y Manny Cepeda te toca no solamente del Caribe, pero te toca de todos los países. Salsa de Colombia, de Perú, de Panamá, Puerto Rico, por supuesto. Y hay sabor toda la santa noche. Sí, Rocío Colón, mi hermoso partner aquí. Gracias, Rocío, por hacer eso. Ahora agarramos tarjetita para que mande todo por ahí. Sí, sí, sí. Lo manda por correo a la antigua. A ver, la clave, la clave. Baila, Carmen. ¡Hitoria! Amor mío, no te vayas. Quiero verme solo otra vez. Amor mío, no te vayas. Quiero verme solo otra vez. Amor mío, no te vayas. Que yo lo... Su pelo con mi colores y con su brillo de estrellas, fue la cosa más bella, fue un amor de millones. Le dio más fuerza a mi canto en saber que venía. Y voy a dejar todas las redes sociales de Manny Cepeda en la descripción del video y también aquí en el video, aquí, para que lo busquen, para que sigan los shows locales que tiene en San Diego. En la pequeña Italia y también en Seaport Village. Así que estén atentos a los próximos shows porque es todas las semanas, todos los meses, así que no se pierdan esa salsa tan rica aquí en San Diego. San Diego, una bulla, una bulla. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos pasando lo más bien aquí, todo el mundo aquí, voy a enseñarles unos pequeños clips para que vean la salsa, el ritmo, porque no puedes quedarte parada, tienes que bailar, el cuerpo se te mueve completamente. Así que estén pendientes y vean el video hasta el final porque no se lo pueden perder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya me estoy siguiendo en las redes sociales, si no me estoy siguiendo, ¿qué es lo que te pasa? Síganme en las redes sociales, aquí dejo todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter y Twitch y también obviamente aquí en el canal principal y también en mi canal de vlogs porque tengo un montón de videos. No te puedes perder absolutamente nada, acuérdate de activar la campanita para que no te pierdas absolutamente nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Remedia, fiesta, viva. Estamos pasando súper chévere. No puedes comparar el ritmo latino con el ritmo americano. No se puede, no se puede. Aquí hay de todas las nacionalidades. Tenemos Sudamérica, tenemos Caribe, tenemos un poquito de todo. Chévere, chévere, chévere. A veces solo una gota puede vencer Casequí. Voy a vivir el momento para entender el destino. Voy a escuchar en silencio para encontrar el camino. Y para qué llorar, pa' qué si duerme una cena se olvida. Y para qué llorar, pa' qué si duerme una cena se olvida. Y ya saben que yo aquí gozando con mi cervecita. No me podía quedar quieta sin una cervecita. Y aquí bailando con la orquesta de Manny Cepeda. Miren el ambiente que hay aquí. Toda la noche, la noche ya se armó completamente, señoras y señores. Si te gustó este video, dale like al video, comparte el video. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias a la diva. We have to. We'll come here tomorrow. Tomorrow is 6 p.m. 6 p.m. Thank you very much. Terminó el show. Todo el mundo está contento ya. Los músicos están yendo, están retirándose. Pero un espectáculo de verdad que es súper bueno. Toda la gente está feliz. Y ya todo el mundo se está yendo. La gente de aquí está alborotada, está contenta. Hice nuevas amistades del día de hoy. Y no solamente hay personas, bueno, hay un montón de americanos, pero un montón de sudamericanos, centroamericanos, caribeños. De hecho, la Casa de Puerto Rico está aquí también instalada porque estaban pasando algunos panfletos e información de la Casa de Puerto Rico. Pero hay gente de todas partes. Y eso es lo lindo de que la música cruza fronteras. La música une al mundo entero. Y la música unió esta noche por lo menos a un montón de gente. Dos horas de fiesta completa, dos horas de salsa, de mucha música latina que necesitamos en estos momentos. Sobre todo aquí en la pequeña Italia. Ya todo el mundo se está yendo. Ahí hay gente. ¿Vieron la alegría de todo el mundo? Ya todo el mundo se está yendo, pero se están yendo a las barras ahora a seguir tomando, a seguir la fiesta. Porque ya aquí la música latina terminó. Fueron dos horas, no, tres horas repletas de pura salsa. Y no solamente salsa del Caribe, pero salsa de todas partes de Latinoamérica. Una salsa riquísima. Y no se pueden perder los shows nuevamente. Voy a dejar toda la información aquí para que puedan asistir. Sobre todo a la gente local de aquí de San Diego. Para que se puedan dar cita y apoyar a Manny Cepeda y su orqueza. Porque es la mejor, y me atrevo a decir que es la mejor, orqueza de salsa aquí en San Diego, California. Nos vemos en la próxima. Chao.